ComunidadNautica.com es un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva tanto local como internacional. Los invito a sumarse a ComunidadNautica.com donde también van a ver los contenidos de Esloras, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. El velero que vamos a ver ahora es lo nuevo del astillero francés Benetot, pertenece a la línea Oceanis que incluye 11 modelos. Este es el Oceanis 62. Lo vemos y les cuento. En los astilleros Benetot, ubicados al sur de Francia, se producen los 11 modelos de la línea Oceanis de esta icónica marca. Los últimos procesos constructivos, los materiales más evolucionados y un calificado equipo de diseñadores se unen para producir barcos como este. El Benetot Oceanis 62, recientemente presentado en el Salón Náutico Düsseldorf 2019. Estas son algunas de sus características generales. Tiene una eslora total de 19 metros con 16, manga 5 metros con 33, el calado 2 metros 90, peso de la quilla 5.900 kilos, altura sobre flotación 27 metros 75, tiene un depósito de combustible para mil litros, agua potable 1.060 litros, la potencia del motor 170 HP, superficie y plano del velamen 93 metros cuadrados. El barco está certificado para transportar 12 personas. El Oceanis 62 se presenta ante la mirada bajo una línea reconocible entre todas. Elegante sobre el agua, rodeado de amplios acristalamientos, su aspecto anuncia un barco de excepción. Provisto de una carena de pantoques, un doble timón y un plan de velamen perfectamente centrado, el velero está pensado para ser seguro, equilibrado y maniobrable. La doble y ergonómica cabina de pilotaje tiene bolsas de grisa, posavasos y soporte para instrumentos. Todas las maniobras del barco son remitidas a los puestos del timón. Dispone de seis espacios solario, uno en la plataforma de popa, otro doble en el salón de bañera, dos sobre el techo y una doble en la plataforma de proa. El cuadro de popa se abre sobre el mar con una plataforma imaginada como una terraza, accesible por peldaños a ambos lados del bote salvavidas. El interior del barco se presenta lujoso y está bañado de luz natural por las inmensas escotillas del casco. Tiene una altura promedio de 2 metros 8 centímetros. La evanistería está hecha en nogal, los pisos en roble a leve y los techos y mamparos están revestidos en textil. Las comodidades están distribuidas a lo largo del salón de babor, mesa de cartas, cocina, dos camarotes en popa, camarote lateral con literas y el camarote del armador hacia proa, todos con sus respectivos baños. El nuevo Benetó Oceanis 62 tiene nuevo plan de cubierta, una nueva silueta y la calidad constructiva de siempre. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.